Ya estamos de vuelta para disfrutar el último bloque de un programa santafesino. Pero claro que sí, aquí estamos. Una de nuestras partes favoritas, no porque estemos en el final, sino porque entrevistamos a nuestros artistas. Que son los mejores. Nos encanta. Está Maite Cantar con nosotros, por supuesto, acompañada de Emi en la guitarra. Mirá cómo andan, chicas. Hola, todo bien. Todo bien, todo bien. Plaza recibir. Gracias por venir, chicas. Gracias a ustedes por la invitación. Qué linda esta versión de dúo. Maite, que te acompañe, me encanta. Bueno, mi amiga de la escuela. Claro, van a la escuela ustedes. Van a la escuela. Estamos en quinto en el último año. Por supuesto, están sus padres acá y todo permitido. ¿Al viaje egresó dónde fueron? No fuimos. No hicimos viaje, pero fuimos a Buenos Aires a conocer un estudio de grabación. Gracias a Mercedes, la profe que nos enseñó a usar la consola, todo el tema. Qué bueno. Nos enseñó la posibilidad de ir y grabé el tema que cantamos el primero, Sin Voz. Ajá, que eso es tu tema. Es tema, sí. Qué hermoso. ¿Se lo grabaste allá en Buenos Aires? Lo grabamos en Buenos Aires, sí. Y bueno, junto con tres compañeros más, pero tuve la posibilidad de también grabarlo acá en Mediateca. Sí, qué lindo. Y ahora estás en esta versión de dúo. ¿Vos, Emi, cantás también? No, 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 yo no. Solo la acompaño. Solo la guitarra, sí, sí, sí. No, bueno, pero acompañó bastante bien, ¿eh? Claro, claro, sí. Muy bien acompañó. Mucha práctica. Bueno, yo te voy a hacer una cosa. Joaquín Sabinas y su Pancho Verona no era nada. Así que, mira, es muy importante. Hicieron un carrerón de 50 años, ¿eh? Así que, bienvenido sea, por supuesto. Obvio. Maite, bueno, nos estabas contando tus canciones que están a puntito de salir. Sí, está ahí. Porque vos sos una gran cantautora, intérprete y se viene un género diverso en tus canciones. Sí, es totalmente distinto, es más del pop. A mí me gusta mucho interpretar el folclore. Siento que al ser joven está bueno que lo sigamos reproduciendo. Sí, tal cual. Están nuestras raíces, así que lo veo muy importante. Y, bueno, en el caso de mis temas, como te decía, son más del pop, que dentro de poquito van a salir. No hay una fecha todavía, pero todo por mis redes va a estar ahí. Voy a estar avisando. Tal cual. Vos sabés que recién cuando estaba entrando acá al estudio y demás, alguien pasó por ahí y le dijo, Maite, qué hermosa voz que tenés. Y yo, todos lo dijimos. Y cuando la escuché, realmente hermosa voz tenés. Muchas gracias. Metele, metele con todo. Y otra cosa. Sí. ¿Puede ser que cantaste ahí medio arriba del escenario con un tal Jorge Rojas? Sí. Vámonos, ma. Muy bien. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo hace bastante que tengo un fanatismo que me lo contagió mi mamá, gracias a ella. Bueno, es que es un gran artista. Sí, totalmente. Y lo escuchaba por la radio, bueno, empezamos a escuchar, yo también. Y salió la posibilidad de ir a verlo a Paraná, al show. Y yo dije, bueno, tengo que volver a intentar. Ya había intentado dos veces antes cantar con él. Llevé un cartel que decía, la tercera es la vencida, puedo cantar con vos. Lo levanté en el medio del público. Y me subí a cantar con él. Pero claro, Maite, ¿cómo no? Pero claro que sí. Igual, viste que Jorge viene mucho a Santa Fe. Es medio santafesino. Tiene mucha raíz santafesina. Tiene muchos amigos acá. Sí. Muchos colegas. Muchos amigos acá, me parece. ¿Ahora viene dentro de poquito? Dentro de poquito, viene en noviembre. Bueno, vamos a hacer al revés. Vos vas a hacer tu show y que él vaya contigo a cantar unas canciones. Muy bien. No, pero sí, vamos con esta campaña para que te subas al escenario con Jorge. Sí. Sí, obvio, me encanta. Vamos con esto. ¿Te parece? Ya vamos al pollo, nuestro amigo, que es nuestro referente en el folclore de Santa Fe, que es amigo de Jorge. Y ya lo cerramos, listo. Arreglemos todo. Así quedó. Por cien minutos. Hay que hacer esa. Bueno, y nos vamos a despedir. Lamentablemente llegamos al final del programa. Ha sido un enorme placer acompañarles. Hoy qué variado. Hoy hablamos de... Hoy fue realmente un programón. Hablamos de todo. ¿Y sabés de qué nos hablamos? De lo que se veía en el domingo, el clásico de Santa Fe. Clásico. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Colón, gana Unión, Unión, Colón. Para usted, ¿quién gana, señor? No sé, usted. Chacarita, dicen por ahí. Chacarita, bueno. ¿Para vos quién gana? Colón, de Santa Fe. Más info en el deportivo. Deportivo, lógicamente, por supuesto. Bueno, ha sido un programón, Vicky. ¿Para qué hora? Cuatro y media de la tarde. Cuatro y media de la tarde. En la cancha de Colón, en el Bridadier López, en el sur. En el sur. Gracias a todos por estar ahí. Y hoy. Gracias, Maite. Y bueno, ahora vamos a cerrar, por supuesto, con música. Que tengan una hermosa jornada de lo que queda de este día jueves y será hasta el martes, si Dios quiere. Buen fin de semana. Chau. Ser feliz, disfrutar de la vida, vivir, sentir, creer y sonreír. Abre tus ojos, no dejes de soñar, crecer y abrir nuevos caminos. No pienses solo en ti, ayuda a los demás, hazlos sonreír. Vive, no desperdicies tu tiempo, dile sí a todo lo que te haga feliz. No dudes de ti, crece día a día, la clave de todo esto es ser feliz. Agradecer, no creerse el centro del mundo, luchar, no juzgar y respetar. Crear un nuevo amanecer, querer, amar y ser natural. No pienses solo en ti, ayuda a los demás, hazlos sonreír. Vive, no desperdicies tu tiempo, dile sí a todo lo que te haga feliz. No dudes de ti, crece día a día, la clave de todo esto es ser feliz. Ser feliz. Y así llegamos al final de un programa Santa Fe Ciro. Nos volvemos a encontrar próximo martes a las 16 horas. Que tengan un excelente fin de semana. Chau, 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 chau. 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 Chau.